Me encuentro con Adrián, cabeza de Pismic. ¿Cómo estás Adri? Todo bien por dicha. ¿Qué ha pasado vos como industria, como empresario de aprendimiento, los conciertos de este país? ¿Cómo te sentís? Bueno, realmente feliz y un poco aliviado, porque como le digo, para nosotros es un proyecto de 15, 16 meses para ponerlo hoy acá, pero cuando llegue el momento, en abril, va a ser un proyecto de dos años. Entonces, bueno, dos años es mucho tiempo. Entonces, realmente con un poquito de ansiedad siempre y un poquito de miedo, porque al final, como industria, siento que no fuimos los más beneficiados, los más apoyados, y me refiero no solo yo como productor, sino me refiero a los artistas nacionales, me refiero a los técnicos de luces, me refiero a los DJs que no pueden ni trabajar en un bar, a la gente que limpia, a la seguridad. Hay mucha gente detrás de toda esta industria que me entiende. Y si yo le digo a usted que cada fin de semana trabajan dos mil personas, es poco. O sea, porque son más. Claro. Para que todo funcione. Claro. Entonces, al final, nosotros con esto es algo, es como estarte guardando un secreto demasiado tiempo. Claro. Y estar creyendo, porque al final, lamentablemente, esto de la música y los festivales, vos vivís de la aprobación de la gente. Entonces, tienes que armarlo en tu cabeza, no le puedes escondar a nadie, o puedes acionarte, pero no todo es cierto. Entonces, si vos decís, bueno, es que voy a meter un escenario, voy a hacer una inversión grande en hip-hop. ¿Será que hay gente para el hip-hop? Claro. ¿Será que no le siguen bien? Claro. Es decir, es que hay gente para el viaje español. Entonces, al final, ha sido como largo. Ha sido un proceso para mí y la verdad, y como para muchos productores, lleno de ansiedad. Pero ya ojalá viendo la luz al final del túnel, porque creo que si hay un indocencia respetuoso por el gobierno, no molestado, no molestado, el Estado ya ha acatado, es la del entretenimiento. Entonces, ya esperamos que nos den lavar bien. He escuchado por ahí que eran unas 25 empresas y unas 300 personas solo en producción, ¿verdad? Eso sin contar artistas, sin contar, digamos, yo tengo 16 personas y tengo otra empresa de sonido también que son otros 10 personas y así decirle a gente que trabaja conmigo 10 años de la casa y yo ahí les apoyó que yo puedo mantener 50 por ciento si no yo no mantengo por este tiempo llegó diciembre y todos creímos que todo iba a mejorar y entonces ya tuve que decirle a muchos días y todos se querían quedar y muchos dios y en este momento al final como digo lo único que puedo sentir es felicidad de pensar que ya voy a poder volver a trabajar bien y hacer lo que me gusta y ver a tanta gente que quiero cuando yo hice un evento en el año pasado usted no sabe la felicidad de ver a la señora que limpia, de ver a la seguridad, de ver a los partileros, todo está demasiado contento porque al final uno no hace esto solo, al final eso es lo que hay que entender y que siempre hay gente que sabe más que uno en ciertos campos, o sea yo puedo saber mucho de mis eventos y mis especiales y mis cosas pero yo no soy una persona que sea especializado en la música reggae como Ernesto, entonces hace mucho tiempo yo me acerqué y le dije hey mira quiero hacer esto, vos me puedes ayudar y por eso es que hoy en día le doy todo el mérito de lo que ha crecido en este escenario, igual como con Will, con el Tecno, igual ahora con Cristian, o sea con el hip-hop que lo vamos a impulsar, lo voy a empezar en bares, lo voy a hacer muchas cosas, entonces ahora yo le dije a veces es el momento y que juntos crezcamos esto y al final yo creo más en trabajar como industria, yo siempre pido ayuda y digamos sincero, muchos productores a veces ya a mí me dicen, ah no es que ayudanos con, digamos algo juntos, o muchos me llaman a preguntarme qué piensas de eso, yo siempre les voy a dar mi consejo más sincero, porque al final como le digo, yo hoy en día quiero que a todo el mundo le vaya bien, si somos industria, buscamos eso, ajá, y yo hablo, como le digo, yo soy de los, creía de los pocos que veía bien con todos, buenísimo, buenísimo, pero es por eso, porque realmente yo, yo sí, claro, y te ha costado, o sea vos, sí, sabemos un poco de tu historia, entonces realmente vos tenés toda una trayectoria que también hay ingenieros en su momento, entonces también eso es muy como te digo con los artistas, como sentiste todo eso ya, bueno ya tenemos la fecha, que han dicho los mismos artistas, lo cual ya es como Juan, yo soy Julieta Venegas y tal vez han sentido el ácido, no? Puña, sí, al final vieras que, pues esto va a ser súper, digamos, todo el mundo creería y todo el mundo diría, no es que los artistas, nada, le van a cobrar menos, porque los artistas vendían bien de Spotify, en el fondo todas las cosas, entonces, yo creo que puedo decirlo, yo ingenuamente también al principio pensé y a lo mejor sale mejor ahora, pero no, 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 yo estoy bien, pero, pero no, no, felices de que vengan tantos artistas y todo. ¿Y las marcas? ¿Cómo te has sentido con las marcas? ¿Cómo te sintieron ellas? Decir, bueno ya, entrémosles. Yo, o sea, en ese, en ese, en ese campo sí, digamos, voy a, de verdad, agradecerles, porque en el caso, y con Yogo y con mis proyectos, en el caso de FIFCO, con Medio Imperial, de Adán y Eva, de todas las marcas que siempre han trabajado conmigo, realmente FIFCO ha sido socio desde el minuto uno en este festival, y sin ellos yo no hubiera podido echarlo adelante, en el camino se montó el VAC, el VAC ha sido otro socio increíble, que nos apoya, que cree en lo que hacemos, y también hay empresas como MPM y Fresh Market, como Taco Bell, socios que, de verdad, que son de años y que, de verdad, uno lo valora. Perfecto, de verdad, muchas gracias por lo que estás haciendo, como dijiste, es un festival que ya es prácticamente regional, ya es reconocido, ya tiene su trayectoria, por supuesto. Gracias, gracias. Y no sé, economía, entretenimiento, de verdad, muchísimas gracias, gracias.